Desde la entrada norte, donde hoy contamos con una hermosa portada constituida de grandes letras que señalan en nombre de nuestra comuna, le damos la bienvenida a la segunda temporada de Comunidad al Día. Así es Pamela, porque estamos ansiosos de poder recorrer junto a usted en nuestra comuna y poder mostrarle cada uno de los avances que se han llevado a cabo en ella. Estas letras son solo un punto de inicio de lo que queremos lograr en la entrada norte de nuestro mulchén. Los invitamos a seguirnos a través de nuestras redes sociales. Y a continuación, acompáñenos. Si hablamos de avance, hay claros ejemplos en toda nuestra comuna. Sin embargo, uno muy importante es la reposición del gimnasio sacerdote Alejandro Manera, que ya muestra un gran avance. Así es Pamela, porque hemos podido ver durante la primera temporada de Comunidad al Día cómo se iba a realizar este proyecto y cuáles iban a ser los avances que iba a tener. Ahora podemos ver la obra. Se está realizando el cambio total del piso de este lugar, las graderías, la cubierta, el techo, los baños. En fin, se está haciendo un cambio completo de esta estructura. Esta, Mauricio, es una inversión de sobre los 190 millones de pesos que fueron postulados y adjudicados por nuestra municipalidad al gobierno regional. Así es, porque este es uno de los tantos proyectos que han venido a cambiarle la cara a nuestra comuna. A continuación, los queremos invitar a dar una pincelada a otras iniciativas culturales que estamos desarrollando aquí en Multem. Nos hemos trasladado hasta el sector O'Higgins de nuestra comuna, donde como en distintos lugares de Mulchén se han intervenido diversos muros, tanto al interior como al exterior de estructuras por artistas nacionales y también internacionales. Sí, porque la idea de esta iniciativa es poder potenciar la cultura y la historia local a través de hermosos murales que ya estaremos conectando la historia que hay detrás de cada uno de ellos. Así es, porque acá en el sector de O'Higgins han intervenido cuatro artistas, dos mulcheninos, como es Jeimaki y también Fausto, y dos artistas internacionales, como lo son Pestani, de Uruguay, y Obi, de Argentina. Por otro lado, los trabajos realizados en nuestra municipalidad y Avenida Mata han sido realizados por el muralista Cristian Rojas de Mulchén y Melisa Vázquez desde Colombia. Es así como hemos estado trabajando para hermosear nuestra comuna de Mulchén, porque seguimos construyendo un Mulchén mejor para todos. Gracias por ver el video.